Roxana Medina, presidente de la lista número 22, Unión por el Progreso Estudiantil, que en este momento se están eligiendo cargos acá en el Colegio Julia Joaquina López de Pérez. ¿Qué tal, Roxana? Comentame un poco cómo accediste a ese cargo como candidata a presidente. Bueno, en 2019 ya habíamos creado un centro de estudiantes junto con el curso. En ese entonces no ganamos. Así que, bueno, el año pasado, cuando se iban a hacer las votaciones para el 2022, con una de mis compañeras, la secretaria de deportes, Agustina Bren, dijimos para volver a crear uno. Y, bueno, fue cuando lanzamos un P, que está 22, ya que nosotros somos Promo este año, le propusimos ese número. Gran mayoría del centro Promo son de mis compañeros, más una de Naturales Machuca Milagros. Al principio era otro de mis compañeros presidente, pero al empezar este año se bajó por temas personales. Y, bueno, fue cuando mis compañeros me dijeron que quede yo como presidenta y acepté. Y como vicepresidenta está Samaria Goérica. Bueno, ¿qué propuesta tienen ustedes? Una de las propuestas que se hace siempre es las cajas planetarias. La idea es colocar lo necesario en los baños, tanto de damas como caballeros. Otra es crear un armario solidario, un armario solidario, en el que los chicos del colegio puedan donar el uniforme, y que ya no les quede o lo que fuese, sea zapato o ropa normal incluso, para que aquel que necesita se le pueda dar. Bueno, ¿qué sentimiento tenés ahora que ya es el último año y también atravesaste dos años de pandemia? Bueno, en este momento estamos ansiosos por saber los resultados. Y ya que es mi último año, no sé, nos gustaría poder estar en el centro como ya hace rato queremos. Y con respecto a la pandemia, se nos complicó a todos. Incluso pensamos que no íbamos a poder disfrutar nuestro último año por ese motivo. ¡Gracias! ¡Gracias!